... ... ... Alegría, 30 años, esperemos ir por otros 30 años más, capaz que la podemos mostrar dentro de 30 años. No, agradecerle a Julián más que nada y la alegría de estar conmemorando nuestros 30 años. Víctor es un artista y como decía el general Perón, los artistas nacen y tienen el óleo sagrado, se hacen. Víctor nació, tiene el don, el don como hombre de pueblo de registrar esta vivencia de los 30 años de lo que nos pasó a los argentinos. Y es un honor que un artista del volumen de Víctor nos permita compartir en la Cámara de Diputados el registro fotográfico de 30 años de democracia. Muchas gracias.